Cada momento me faltas más, no hay un camino para volver atrás Mis pensamientos están solo en ti, siento algo nuevo tan dentro de mí Y todas las noches estuve sin ti, hasta el día que te conocí Mi vida siempre es solo por ti, días y noches hasta morir Eres mi ángel caído del cielo, eres mi amor que me quita el suelo Tengo un deseo, es tenerte de nuevo, te amo mi ángel, vuelve de nuevo Eres mi ángel caído del cielo, eres mi amor que me quita el suelo Tengo un deseo, es tenerte de nuevo, te amo mi ángel, vuelve de nuevo Pido un deseo al cielo por ti Que el tiempo pase y volver a sentir Mis noches completas, tenerte amor Ven a mi lado a sentir mi calor Cero en los ojos y llegas a mi Te siento tan cerca, estás lejos de mi Te amo por siempre, la vida es así Ven junto a mi, no te vuelvas a ir Me he dado cuenta que no puedo seguir Sin tus caricias yo no puedo seguir Una estrella me dijo de ti Que sientes lo mismo que hay dentro de mi Eres mi ángel caído del cielo Eres mi amor que me quita el sueño Tengo un deseo, es tenerte de nuevo Me amo, mi ángel vuelve de nuevo Eres mi ángel caído del cielo Eres mi amor que me quita el sueño Tengo un deseo, es tenerte de nuevo Te amo, mi ángel vuelve de nuevo Eres mi ángel caído del cielo Eres mi amor que me quita el sueño Tengo un deseo, es tenerte de nuevo Te amo, mi ángel vuelve de nuevo Tengo un deseo, si también te Tengo un deseo, suficiental, suficiental La ruleta cazinoulua muzicala este foarte importante marele premiu. Ce и ce înseamnă promovarea cantecului, a interpretului, ce e ce înseamnă popularitate și simpatia publicului. Pero sí es seguro que contezas muy mucho y simpatia sponsorilor, para que arrega no hay prosperidad de todo el tiempo. De esta quiero que vrendo aminte para Agudio Angelina, que el sponsor nuestro general al este proyecto es la firma SRL Rumi Talks importador al sucrullo Jafa y una de las interpretaciones jugando a la Cazinol Muzical ¿Cine o crees? se ha en el personal de la firma Artizana aici en parte a que tiene 100 euros plus una cartella de 7% ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Există ceva timp cu blanuri frumoase și sincere felicitări ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Am avut o deosebită plăcere să particip la acest frumos proiect Cazinol Muzical ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!